Así es, mi querido maestro, nosotros ya estamos listos porque tenemos información importante. La verdad es que es trascendental hoy en día cuidar la salud de nuestros dientes, ¿verdad? Es por eso que vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuenta con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Ahí está la información y quiero comentarles que más de 50 años de experiencia respaldan al Dr. Jairo Campos. ¿Por qué? Porque cuentan con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tienen laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, en fin. Además, la consulta es gratis para todo el público de La Cuchara. Miren nada más, esa es una súper promoción. Así que ya sabe, a llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Si se realiza el tratamiento con el Dr. Jairo Campos, la limpieza bucal es sin costo. También todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento van de regalo. Miren nada más, además, en tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. Miren, de manteles largos estamos en este momento. Además, a partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser de seis a doce meses sin intereses. ¿Qué está esperando, señor? Señora que nos ve. Es una súper promoción que el Dr. Jairo Campos tiene para todas las personas que están viendo La Cuchara en este momento. Y les voy a recomendar. Yo ya fui y me fue genial. Yo se los recomiendo ampliamente. La atención es extraordinaria, con un gran grupo de profesionales cuidando la salud dental. Como ve, maestro Houdini, esto está increíble, ¿a poco no? La sonrisa es lo más importante. Hay estrellas que recordamos por la sonrisa. Rocío Durcal, qué sonrisa más encantadora. Vamos a platicar mucho de Rocío Durcal un día de estos. Regresamos aquí en La Cuchara.